Me hace falta que me lo preguntes. No, no hace falta que me lo preguntes, ya está, ya sabes. Kepa, ¿no? Kepa me parece un buen portero, me parece muy buen portero, pero el síndrome Courtois está... No, Stere Stegen es mucho mejor. Venga, vamos con el siguiente. Ronald Araujo, Carvajal. Araujo. Además me cae muy mal Carvajal. Pero entiendo que es también por lo futbolístico, ¿no? No, no, por lo futbolístico no, por lo político. Venga, perfecto, vamos para allá. Kristensen, Rüdiger. Ojo aquí. Que son tan diferentes, son tan diferentes, es que... Eso es verdad, es verdad que son centrales muy bien. O sea, no, y los dos jugaban juntos. Yo creo que juntos hacían una pareja en el Chelsea perfecta. Porque uno saca la pelota y el otro está chaladísimo e intimida. Yo aquí te pongo quizás... Para defender Rüdiger, para sacar la pelota, es que es muy difícil esta. Yo te voy a decir una cosa. Para el Barça, para el Barça es mejor Kristensen. Y para... Si el Barça no tuviera Araujo, yo me quedaría Rüdiger. Y si el Madrid no tuviera a Alaba, me quedaría Kristensen. Bueno, pues ahí está. Venga, no sé si te has explicado perfectamente. Vamos con el siguiente. Hemos colocado a Íñigo Martínez Alaba. Alaba. Alaba me parece un jugador estrandaloso. Venga, vamos al siguiente. Valde Mendy. No, Valde. Valde clarísimo. Me hace mucha gracia Mendy, por eso. Ah, vale. Gaby Chuamení. Gaby. Vamos, de aquí a Lima. Vamos con el siguiente. Gundogan Cross. Y el Madrid también se quedaría con Gaby. Gundogan Cross. Gundogan, campeón de Europa. Os lo he demostrado en las semifinales pasadas. Gundogan. Gundogan por el Madrid del Cross. Venga, vamos con el siguiente. Los dos están para ir a jugar al Musa, al casino, al pueblo. También te digo. Yo cancelo Federico Valverde según esa aprobatura que puede ser de... Ah, Valverde, 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 Valverde. Te quedas con Valverde. Perfecto. Claro, me ha salido esto. Bellingham-Fermín. Esto es abusar del pobre chaval. Hombre, pero tenía que colocarle la... No, pero no. Está clarísima. Esta es como lo de Ter Steyn que... O sea, Bellingham. Perfecto. El tiburón, Ferran o Vinicius Jr. Abusar del tiburón. Vinicius. Vinicius. Y el último. Joao Félix o Rodrigo Goés. Rodrigo. ¿Te quedas con Rodrigo? Ojo que el inicio de Joao Félix está siendo muy bueno, eh. Y Rodrigo ahora no. Es que a mí... No, es que...